El portal informativo de fundación para la promoción del altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es www.anunciacion.com.mx Televisión en vivo para los líderes de las organizaciones de la sociedad civil mexicana para que a través de internet, a través de anunciacion.com.mx digan lo que quieran, como tengan que decirlo con tal de comunicar la misión, visión, objetivos, valores que les rigen por aquella causa social para la cual trabajan. Así que ahora en este espacio vamos a platicar de algo muy importante, la realidad de la donación de órganos y sangre en México. Están con nosotros Daniela Hernández, ella es coordinadora de Relaciones Públicas y Proyectos de Fundación Donar Vida Asociación Civil. Y también está con nosotros Clara Gorodewski, ella es directora de la Fundación Comparte Vida Asociación Civil. ¿Cómo están Daniela? Clara, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias Clara, buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por permitirnos estar aquí con ustedes. Pues en primer lugar, gracias a ustedes porque compartimos con ustedes este deseo de pugnar por la generosidad humana, donar vida, hacer que ya podamos nosotros desprendernos incluso de nosotros mismos para darnos a los demás post mortum, también, no solamente en vida. ¿Cuál es la realidad que estamos viviendo, Clara? Bueno, en nuestro caso, nosotros contamos con el Registro Mexicano de Donadores Altruistas de Médula Ósea, que son donadores no familiares, como tú y como yo, que se registran como donadores altruistas en el Don Ormo de la Fundación Comparte Vida C. Y contamos con el Banco Altruista de Células de Células de Cordón Umbilical, en Cortito Basecu, para que las madres nos donen las células que se obtienen del cordón umbilical cuando ellas dan a luz. En el caso del registro, es una donación o es un registro virtual. Tú te registras como donador altruista, nos regalas un tubito de sangre de la vena del brazo, nos llenas un consentimiento informado, te damos tu diploma y te conviertes en un donador potencial de médula ósea. ¿Qué queremos decir por médula ósea? La gente luego puede espantarse porque puede pensar, ay, la médula espinal. No, 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 no tiene nada que ver con la médula espinal. La médula ósea es un tejido que está en todas las cavidades de los huesos y es donde se van formando las células que dan lugar a las células maduras de la sangre. Esas son las células que son las que conoce la gente como células madre que utilizamos para la donación. ¿En qué casos? En pacientes que tienen leucemias, cánceres de la sangre, anemias aplásticas severas, enfermedades de este tipo cuya única oportunidad de vivir con calidad es el trasplante de médula ósea. ¿Y cuál ha sido la respuesta de los mexicanos en este sentido? Hay muchas mamás que sí estén donando el cordón umbilical porque, por cierto, sé que los bancos de cordón umbilical son carísimos. No, 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 esa es otra historia. Si alguien quisiera guardar el cordón umbilical de su hijo tendría que pagar miles de pesos al mes para conservarlo y toda la vida, esos mismos miles de pesos como rentando un... No, 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 en nuestro caso es una donación altruista. El banco privado, digamos, el banco comercial es otra historia y tú guardas para ti y eso es otra historia que no. Y casi nadie lo hace por lo caro que es, por eso pienso que quizás... Pero tampoco se necesita. Tampoco. La donación es otra historia. Una cosa es el banco, que esa no es donación virtual y esa nos cuesta a nosotros mucho dinero porque tenemos que guardar las células y mantener todos los controles de calidad. Para en un momento dado ofrecerla a cualquier paciente en el mundo, particularmente un niño, no un adulto. No es la opción para el adulto como primera opción. Es la opción para un paciente que no tiene un donador idéntico genéticamente dentro de su familia, la siguiente opción es un donador altruista. Y el cordón, las células del cordón son una tercera opción, digamos, en casos infantiles cuando tampoco tienen un donador compatible dentro de la familia. Nosotros creamos este programa hace 14 años y formamos parte de una red mundial. Esa red mundial es la red mundial de donadores altruistas de médula ósea. Hoy día, habemos, me incluyo, más de 19 millones ya de donadores altruistas registrados. ¿A nivel mundial? A nivel mundial en treinta y tantos, en cuarenta y tantos países. Somos sesenta y ocho registros en cuarenta y tantos países y somos treinta y tantos bancos de cordón porque es mucho más caro, mucho más difícil y porque lo que tienes que mantener es el control de calidad muy estricto. Y están en treinta y tantos países del mundo y somos una red mundial que nos comunicamos continuamente por internet. Si mi paciente no tuvo un donador compatible, entonces yo me meto a la red mundial. Busco primero en Donormo, si es una persona que pesa arriba de 20 kilos y si no encuentro un donador compatible en Donormo, entonces me meto a la red mundial y veo dónde, ¿no? Ahora, el punto es de que es muy importante que la gente sepa que el donador compatible, las opciones que tienes cualquiera de nosotros de encontrar un donador compatible intrafamiliar, cuando un paciente tiene una leucemia, un linfoma, un mieloma, etcétera, es solo del veinticinco por ciento. Posibilidades del veinticinco por ciento. De encontrar un donador idéntico. ¿Por qué el veinticinco por ciento? Porque la herencia es al azar. Y aunque tengamos muchos hermanos, muchos, o seamos de cualquier grupo étnico, esa es la posibilidad, porque la herencia es al azar. Cuando estudiamos a los padres genéticamente, sube un poquito la probabilidad de un diez por ciento más, entre treinta y treinta y cinco por ciento. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que sesenta y cinco por ciento de las pacientes en el mundo no tienen un donador compatible intrafamiliar. Y ese fue el motivo de la creación de los registros internacionales desde 1978. Claro, nosotros empezamos todo tarde en México por varias razones y una de ellas son costos. Ahora, México, el Don Ormo tiene casi quince mil donadores registrados, es nada. Es nada para la población que tenemos en México, que es arriba de ciento veinte millones de habitantes. Quiere decir que tenemos dos punto dos donadores registrados por cada diez mil habitantes. Y hay que hacer cultura, entonces. Por eso nos importa mucho que nos invites y nos invite todo el mundo a motivar la cultura de la donación, que es nuestro objetivo central. Ahora, ¿la donación de médula ósea es postmortum? No, puede ser en vida. Eso es una maravilla. Es distinto a órganos. La donación de médula ósea es en vida y es como una donación de sangre. Y puedes donar tantas veces como dona sangre. Sin embargo, para que encuentres un donador, si dentro de la familia es el veinticinco o treinta por ciento, pues imagínate fuera de la familia, porque la diversidad genética es enorme, dependiendo del grupo étnico. De manera que por eso necesitamos millones y millones y millones de donadores en el mundo. Y casi los veinte millones que hay, pues también es nada para casi siete mil millones de habitantes. Sin embargo, en otros países, como en Alemania, en Israel y hasta en Australia, en Estados Unidos ni se diga, hay muchos millones de donadores registrados por cultura, educación, etcétera, ¿no? Así que tienes que tener entre dieciocho y sesenta años de edad, porque esa es la ley en México para donación de sangre. Tienes que estar sano, llenas tu consentimiento, nos das un tubito de la vena del brazo y ya estás. A lo mejor en cinco años te llamo, o en cuatro, o nunca, porque tengo que encontrar una persona, el paciente compatible contigo. Claro. Ahora, respecto de los cordones umbilicales, yo me imagino que eso sí los puedes recoger en todos los hospitales, porque, como digo, es muy caro rentar el espacio para guardar el cordón umbilical de nuestros hijos y lo podríamos donar de inmediato. Claro, lo podemos donar, pero si el control de calidad no es adecuado, yo tengo que tirar esa unidad. O sea, en primer lugar, la persona que va a cosechar tiene que saber hacerlo y tiene que seguir nuestros estándares y nuestros criterios. Tiene que cosechar en la bolsa y en el equipo que nosotros le demos. Y todo eso cuesta. ¿Cuántos hospitales en México aceptan estos estándares de calidad? Trabajamos como con diez, no es que acepten, es que tenemos que hacer convenios y trabajar de una manera de monto propio, ¿no? De deseo de ayudar. A nosotros un donador altruista que lo metemos a la base de datos virtualmente, hacemos toda la genética, la base de datos es confidencial, el registro es confidencial y altruista, y la donación es confidencial, altruista y voluntaria. Si tú te registras y yo te llamo en cuatro años y me dices, pues no quiero, la verdad es una frustración terrible y un costo-beneficio de cero, porque ya costaste hacerte toda la genética, meterte, etcétera, y a la hora que realmente te necesito, pues no me digas que no, mejor no te registres. En el caso de las unidades de cordón umbilical, las células, todos los bancos de cordón del mundo tiramos alrededor del 5% de las células que colectamos por no cumplir con los criterios. Me gustaría separar el banco privado del banco público. Es muy distinta una cosa o la otra. En el banco privado, tú la guardas para ti mismo, y la verdad es que si las células no tienen la viabilidad adecuada, el número de células mínimo por kilo de peso del paciente, etcétera, no sirven. Si la persona que guardó para sí mismo guarda sus células y ese niño llega por mala suerte a desarrollar una leucemia, una anemia, una enfermedad genética, pues tira esas células a la basura. ¿Por qué? Porque ahí va la clona maligna y ahí van los genes deleterios. Eso no se dice en la publicidad. Nosotros tenemos, y en nuestra folletería lo dice, dice cuáles son las ventajas y desventajas del uso de las células de cordón umbilical. En cambio, teniendo 500.000 unidades donadas ahora en el mundo, pues tienes más probabilidades de seleccionar unidades y ver qué unidad es la que tú requieres, qué número de células, qué viabilidad, etcétera, para tu paciente que tiene tal diagnóstico, tal edad, tal peso, en fin, ¿no? Y muchas veces, pues no es la opción el cordón, ¿no? Pero si tú no encuentras un donador altruista porque la genética fue difícil para un paciente que tiene una combinación genética muy divertida desde el punto de vista étnico o antropológico, pero mala suerte para el paciente porque tiene una combinación exótica, a lo mejor puedo pensar en las células de cordón como la última opción, si es un paciente adulto o un adolescente que pesa arriba de 20 kilos. Pero todo eso hay que valorarlo, ¿no? Está así tan fácil. Claro, qué barbaridad. Y todo eso cuesta, toda la investigación, porque esa investigación es la práctica y solución a los problemas de salud. El guardar las células de una unidad de cordón a nosotros nos cuesta 12.000 pesos. Sí. O sea, no es así nada más, ¿no? Y obviamente en México no existe tampoco esa cultura de que tú dones y además ayudes económicamente, que ahí pues todas las fundaciones estamos, ya te contará también, estamos pues con la necesidad, pues somos limosneros, pues ni modo, necesitamos conseguir fondos. Bueno, Daniela Hernández, platícanos. En el caso de Fundación Donar Vida, están promoviendo la donación de órganos. Sí, bueno, en la Fundación Donar Vida nos dedicamos exclusivamente a promover la donación de órganos y tejidos. ¿Cuáles son estos órganos y tejidos? ¿Y cuál es en vida y cuál es postmortum? Bueno, en vida podemos donar un riñón que tenemos dos, segmento hepático, que viene siendo una parte del hígado, podemos donar vulvo pulmonar, podemos donar varias cosas, pero bueno, Donar Vida se dedica a promover la donación de órganos después de la muerte. ¿Por qué? Porque México es de los países que es número uno en donación en vida. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es que sea el número uno, pero de donación después de la muerte. ¿Por qué? Porque hay muchísimos órganos que realmente se escucha feo, pero se tiran a la basura y que le podrían servir a muchísimas personas. Hay una lista de espera de más de 15 mil personas esperando un órgano. ¿Y cuál es la traba? ¿Es una cuestión cultural, un malentendido con Dios o qué es lo que detiene al mexicano para hacer donaciones postmortum? Yo creo que es una cuestión cultural. Hace falta mucha información en la sociedad, que es lo que nosotros estamos invitando a la sociedad. Lo que les decimos es, infórmate, toma una decisión y platícala con la familia. Es lo que estamos invitando a todos a hacer, a que se informen antes de tomar una decisión, que se informen. ¿Pero tu mayor dificultad es enfrentar la cultura, enfrentar un malentendido religioso o cuál es la mayor dificultad? Porque para hacer esta campaña de convocar a la gente a que done sus órganos postmortum, debes ir ahí metiéndote en esos ámbitos muy complicados, muy subjetivos, muy íntimos. Yo creo que es la cultura. En lo personal, en la fundación, lo que hemos podido ver, que es la cultura, la falta de cultura, que viene siendo un poquito falta de información. Bueno, después de este corte nos cuentas cuáles son los órganos que podemos donar postmortum y cómo quedaría el cuerpo que se va a sepultar o que se va a incinerar. Bueno, si se va a incinerar, pues para qué queremos todos los órganos, ¿no? Pero bueno, nos pláticas después del corte. Regresamos.